¡Luis Carlos Campos, feliz madrugada! ¿Cómo estás? ¿Qué tal, campeones? Muy bien. Hola, crack. ¿Todo bien? De la radiodifusión española. Ah, no, no. No, pero tú sí que eres la punta que va rompiendo el hielo en la radiodifusión española. Nada, nada. Vosotros somos. Eres un crack. Bueno, Luis Carlos, la semana pasada te lo pedimos. Por cierto, quiero dar... Es que si no me mata. Quiero darte saludos de un amigo mío, Luis Carlos Campos. Sí. Que el otro día me pilló, me estuvo ahí como un rato ahí machacándome la cabeza, diciéndome, por fin tenéis a alguien que dice verdades que nadie se atreve a decir. ¡Toma! Verdades como puño. Y me dice, eso sí, os van a chapar el chiringuito, que lo sepáis. Ya, lo raro es que no nos chapen, eso es verdad. Y otra cosa que me preguntó, se llama Javier, me preguntó que te dijera si no tenías miedo de soltar todo lo que estás soltando. Y decirlo así, alegremente. No, y además ya te digo, yo lo hago esto casi espontáneamente, no sé ni por qué lo hago, la verdad. Pero yo creo que sí me han intentado hacer algo ya, ¿eh? ¿En serio? Sí, sí, sí. ¿Qué has notado? Un ataque pero psíquico, no físico. Yo creo que sí, ya conté que cuando estuve en el hospital me quedé sin sangre y casi me muero. Pero el homeópatas que me trató me dijo, yo no te lo quise decir, pero te podías haber muerto, ¿eh? Bueno. Y la sensación, hoy que vamos a hablar del tema de vampiros, de gárgolas, la sensación de no tener sangre en el cuerpo yo la conozco. Es una sensación muy rara, ¿eh? Que no tienes fuerza, no puedes hacer nada, no. Es una sensación y que ves que el cuerpo en cualquier momento se te va. Y ya conté que a mí en el hospital me apareció una tía, una mexicana que me había contactado un tiempo atrás, diciéndome que era pleyadiana, falso, por supuesto, todo, ¿no? Y dice, ay, te voy a hacer una cura, no sé qué, no sé cuánto. Y la cura era que no abría los ojos y que me sacaba toda la sangre del cuerpo. Eso es lo que me hizo. Yo sabía que la tía era un pufo, lo que pasa que quería saber qué tipo de técnica hacía, ¿no? Y como estaba también en el hospital, en Esquipe, estábamos por Esquipe, por el ordenador. Yo fui al hospital, pues ahí tenía tiempo de sobra, y la tía se estuvo horas, una tía que no te conoce de nada, horas ahí esperando para intentar machacarme, que me quisieron hacer algo malo. Y además viene a cuento de lo que vamos a hablar hoy también, porque mi novia es médium. Y mi novia, cuando yo fui al hospital, me dijo que cuando llegó a casa, que me vio ahí moribundo, tapado en un holograma en frente de la pared, en una pared de la casa de enfrente, ¿no? Y me dijo que primero me vio enfermo, al día siguiente me vio moribundo ya, y que el tercer día me vio con una forma de un gris. Veía un gris ahí, no sabíamos, no entendíamos lo que era todo eso. Y te digo que mi novia no miente, no tiene ningún motivo para mentir, ¿no? Y esto viene a cuento con lo que vamos a hablar hoy de Mothman, de las gárgolas y los grises que se meten a los cuartos, y los ataques que tanta gente está teniendo. Qué fuerte, es una historia de terror absoluta, ¿eh? Pues sí, pues sí, pues sí. Bueno, antes de empezar, podríamos hacer una mención a un vídeo que ha salido en Internet de la muerte de Michael Jackson, de un tal Robert Connors, que dice que trabaja para el gobierno, industria alimentífica, no sé qué, y que quería decir que le mataron, y que hoy, el día 23, bueno, no, ayer, iba a saltar mucha más información, ¿no? Como siempre, hemos acertado una vez más, porque yo dije, cuidadín con eso, porque eso parece que es para desacreditar a la conspiración. Por supuesto, el 23 no ha dicho nada, nadie sabe nada, y así dicen, va, esos son unos locos. Y pusieron una grabación de Michael Jackson, que puede hasta ser real, o actores, diciendo que no, no es el gobierno, es algo más grande, me quieren matar, justo antes de que le mataran, ¿no? Pero fijaros cómo se preocupan ellos de desacreditar a la conspiración, y de inventar montajes, de ponerte ahí desinformadores. Claro, es que ese es el objetivo posible, posiblemente... Claro, es que ahí está el objetivo, el objetivo está precisamente en desacreditar toda esa información que va saliendo, dejándolos, o dejándoos, mejor dicho, como locos, directamente. Es confundiendo, la gente lo que quieren es confundirla, ¿eh? Y ponen información de los que contamos la verdad, también para confundir a la gente, para hablar mal de nosotros, ¿no? Y están todo el día con el Gililis de Asangeta, que no ha dicho absolutamente nada, que es un puf absoluto de la CIA, o el Snow que te den, el nuevo, ese que tampoco dice nada, siempre se está sacando ahí. Disidencia controlada, ¿eh? Entonces el vídeo este de Michael Jackson es para desacreditarnos, para decir, la gente te dirá, esos que dicen que le mataron, no sé qué, si sacaba uno un vídeo y luego era un fake, era un fake, ¿no? Pero bueno, ya lo tenemos claro. Pues vamos al tema de esa noche, entonces. Sí, porque quedaba pendiente hablar de Mothman, el hombre polilla. Sí. Para empezar, ¿eh? Para empezar. Bueno, ¿realmente existe Mothman? ¿Realmente es lo que cuentan algunas páginas web y algunas noticias de la época? Pues hay un criptozólogo que se llama Loren Coleman, que escribió un libro que se llama Mothman, Another Curious Encounters, reciente del 2002, que llega a la conclusión y es criptozólogo que existe y que lo han visto en muchos sitios y se ha visto en todo el mundo. Por supuesto, el Mothman es una realidad absoluta. Los seres alados con forma de gárgola o reptilianos o forma de demonios se han visto en todo el mundo, incluso se han fotografiado y hay hasta vídeos ya. Hay fotos de una gárgola en Puerto Rico. De hecho, tú has sido testigo de una gárgola, tú has visto una gárgola. Sí, yo mismo la he visto, sí, sí, yo mismo la he visto, precisamente fue en Sevilla, enfrente del corte inglés, bueno, enfrente no, arriba del corte inglés de San Juan, donde además salió un hoyo, que igual pasó por ahí falete andando, y hizo un hoyo de un socavón de los que salen de repente, ¿no? Pues mira, el caso que se veía un pájaro, pero que era muy alto, tan alto como un avión. Entonces no era un pájaro porque un avión no es tan tan alto, ¿no? A la altura de los aviones. Era como una manta negra, no un pájaro, una manta. La manta te refieres al pez, ¿no? Imagínate una manta de mar, pero no es un pájaro porque estaba a la altura de los aviones, enorme, a muchísima distancia, y moviéndose como si tú ves una manta ahí, moviéndose en una cosa negra, pu, 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 pu. Y cuando fui a hacerle una cámara, porque yo siempre llevo cámara, no la del teléfono, que no la uso, yo llevo mi cámara aparte, pero siempre llevo cámara, enseguida la cogí para hacer la foto, ¿no? Y cuando la fui a hacer, justo se fue, desapareció, pero como Jipi Creepy, el monstruo este de la película de Hollywood, que le veías en el aire y de repente se iba para el cielo y luego desaparecía. Es decir, ¿eso qué coño es? No, no, espectacular. Y casualmente en la zona esa he hecho varios reportajes que han visto monstruos en esa zona. Unos niños en un parque vieron monstruos y otro me dijo, con la novia en el charco de la pava, que es una zona donde venden productos y tal, o hay un mercadillo, me dijeron que vieron como un bicho como de tres metros, como agachado, y además no era un testigo, era un chico con su novia. Eran dos. Y la novia estudiaba bellas artes, hasta me hizo un dibujo y tal. No, era tipo insectoide-mantoide. Un insectoide. Pero, pero, ¿y cómo de grande? Pues de tres metros, me dijo. ¿Tres metros? Y estaba como agachado, sí. Estos bichos suelen medir tres metros. Como los de Starship Troopers. Sí, sí, sí. Una cosa así muy rara, muy rara. Y varios chavales de la zona de ahí me comentaron que veían una cosa muy grande. Y claro, como son niños la gente no les hace caso, ¿no? Pero bueno, yo como periodista escucho a todo el mundo. Y sé que estas historias son reales, ¿no? De hecho, que fui a, de hecho, saqué hasta una foto de una pizala muy rara que no era un perro. Era, imagínate un perro, pero con el tamaño de la pierna de un hombre. ¿Cómo puede ser eso un perro? Imposible, imposible. Tengo la foto y lo he publicado en algún artículo. Lo he publicado en un artículo. Pero bueno, tenemos muchísimas más exclusivas de este tipo, ¿eh? Además, no solo exclusivas. Está pasando algo muy extraño porque yo he empezado a publicar estas historias raras de gente que ve reptilianos que les entran al cuarto, de aducciones y de los que ven como en ellos viven, ¿no? Entonces lo más normal es que te digan, bueno, un loco que te dice esa historia, vale, y se acabó, ¿no? Y oye, ese tío es un loco, un chalao. El mismo que decía que llegaba una glaciación, que ahora los científicos lo están confirmando, el que decía que el SIDA es un timo, ahora de reptiliano, ¿no? Pues vale, pues el caso que ahora tengo una avalancha, avalancha de gente contándome eso, que ven como en ellos viven. No es que sea uno, dos, tres, no. Que es que ya son muchos, son tantos que ya hasta, vamos, es que ya no sé ni qué hacer porque es gente diciéndome que les están atacando reptilianos. Que yo no te digo que sean verdad todos, ¿no? Es gente que tiene problemas y te dice, oye, pues es que son reptilianos. ¿Tú sabes los e-mails que recibo yo de gente que me dice que les ayude porque les están atacando reptilianos? Que yo no puedo ya ni contestar porque no doy abasto, ¿no? No puedo ponerme a contestar a todo el mundo. Pues esto es una avalancha absoluta, absoluta. ¿Pero crees que ahora están más activos por alguna razón en concreto? No sé, como la gente cree. No, no, están como han estado siempre. Lo que pasa es que como esto es de locura, pues nadie se atreve a decirlo. Han visto, mira, este periodista está publicando cosas y la gente me viene a donde a mí. Me ha venido un chaval diciendo que es que él lo ve hasta en los bebés, que los ve con ojos reptilianos. Contamos el caso de Mariana, que era psicóloga, que los veía como en ellos viven. Contamos el otro día otro caso de otro chaval que además estudia psicología también casualmente, que dice que él ve como ojos reptilianos a la gente de vez en cuando. Todos son anónimos, nadie da su nombre porque, bueno, les hunde la vida si se enteran. Estos están como cabras, ¿no? Y otro chaval de Venezuela, Henry, me dice el otro día que estaba en el cuarto y que notó una presencia como de dos metros de un monstruo con aspecto de cocodrilo, con la piel igual, ojos grandes y pupila como lagartos o serpientes, me dice el chaval. Mucha gente pensará que estoy loco, miento, pero es muy real. Dice que se nubló como, se le nublaba como la visión y que después se encendió la luz y lo vio ahí. Dice, chillo, y después logré encender la luz y lo pude ver con claridad, no era un sueño y pensé. Y le dije, vete, ahora no, vuelvas y desapareció. ¿Y esto era un reptiliano o era un gris? Joder, todo el mundo te... No, 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 un reptiliano con aspecto de cocodrilo. Vale, vale, vale. Con aspecto de cocodrilo. Otro chaval de Sevilla me dijo que estaba en un hotel y que le apareció en un hotel en Galicia. Él es de Sevilla, estaba en Galicia dando una conferencia de su trabajo y que se le apareció ahí enfrente un gris. O sea que es que tanta gente contándonos la misma historia. Es que está pasando, no sé por qué, no sé por qué. Igual ahora es el momento de que tiene que salir. Al final la película de ellos viven no es ciencia ficción, es una película ya costumbrista como la de José María Pérez, vamos, al nivel que vamos. No, no, además de verdad. Pero oye, ¿por qué medios de comunicación de gran alcance no acaban de hacerse eco de este tipo de apariciones o avistamientos, por decirlo de alguna manera? ¿Cómo que no se hacen eco? Al contrario, si nos están metiendo los reptiles por todos los sitios, en los videojuegos, en Hollywood, ¿pero cómo te los meten? Como ciencia ficción, para que si alguien dice algo te diga, ¡Ah, no! Este ha visto muchas películas de Hollywood. ¿Te entiendes? Entiendo. De hecho, sigo contando historias exclusivas, que vamos a contar hoy unas cuantas. Teníamos un cámara preparado en México para ir a ver a la zona de San Nicolás de los Ranchos, cerca del Popocatepel, donde vieron un reptiliano, unos estudiantes, siete estudiantes de medicina, y lo teníamos preparado en cámara, y hubo otra persona, un colaborador mío, y iban a ir allá a verlo. Pues tú sabes qué es lo que ha pasado, que lo tenía todo preparado, me dice, el sábado vamos, hace meses, ¿no? Pues ha desaparecido, no sabemos nada. ¿Qué dices? No sabemos nada, y el tío me dijo que, oye, que es que me han robado el ordenador, no voy a poder ir el sábado, es que no sé qué raro, me han robado el ordenador. Y ha venido a la policía y me ha tratado muy bien, incluso, que ayer es muy raro, ¿no? Porque la propia policía, pues, te puede hacer de todo allí. El caso que ha desaparecido. ¿Qué dices? Ha desaparecido, no sabemos nada de lo que le habrá pasado al chaval este. Y así siguen las historias, más historias en España. Pero ha desaparecido sin dejar rastro, nadie ha denunciado la desaparición, no hay pistas. No, 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 el contacto, no, no. Que haya desaparecido no lo digo yo, que haya desaparecido como lo haya hecho la familia, no. Pero, hombre, iba a ir a hacer eso con un cámara profesional, íbamos a ir allí a ver si se filmaba algo, y casualmente le roban el ordenador y no sé nada de él. Como un hacker, un hacker me dijo que él había investigado un juego que se llama Polybius, un juego de niños, ¿no? Sí. Y que había descubierto ahí cómo en ellos viven, seguimos con lo mismo, como que había visto que había mensajes en CritAus, cómo en ellos viven. Obedece, compra, degrádate, ocultos dentro del juego, pero que la gente no lo ve en los códigos, en los códigos secretos, en cosas bastante técnicas, ¿no? Que salve un hacker, este chaval es de los hackers que han hecho el programa Tor. El chat Tor y un explorador de Internet, que es mucho mejor que los oficiales, ¿no? Sí. Y el chaval este lo mismo, ha desaparecido, no he vuelto a saber nada más de él. Me dice, te he descubierto, me dio alguna información que tengo, ya iré contando, pero... ¿Y tú cómo sabes que estos contactos que tienes o que te van a pasar información son auténticos y no son un bluff? Bueno, pueden ser un bluff, puede ser que alguien me intente engañar, me van a intentar engañar miles de veces. ¿Qué te crees que no? Yo hablo de muchos casos, pero me mandan muchas fotos, gente que yo ya le escribo y digo, no. O los que me dicen que les están atacando reptilianos. El otro día me lo decía uno de Sevilla y que les ayude. Pero es que no es uno, es que esto ya empieza a ser pues una avalancha que pasa en la Tierra. Por ejemplo, a ver... Que vienen todos a mí. A ver, igual, ahora digo algo que no es, pero en caso de que tú detectes que hay esto, un ataque psíquico o físico de reptiliano, ¿cómo te puedes defender ante una cosa así? No, no, de hecho, una chica de Estados Unidos que la han atacado últimamente, Claudia creo que se llama, creo que eres de Los Ángeles, de Los Ángeles, me ha dicho que se acordó de lo que yo digo, pues que les expulses, que uses tu libre albedrío. Estos son muy débiles, aunque parezca que no, son seres del inframundo o cierta tecnología, pero con el libre albedrío les puedes expulsar y no tener miedo. Tener una vibración de armonía o hacer meditación o utilizar mantras como babanan kebalan, que quiere decir todos los amores, un mantra yogico de meditación. Repito, babanan kebalan. Entonces hay técnicas para ahuyentarles y para que no tengan miedo. A mí, por ejemplo, no me van a hacer eso nunca porque saben que eso no funciona conmigo y que yo no voy a tener miedo y que yo tengo un escudo que no me van a hacer nada. Y la chica esta de Estados Unidos me dijo, gracias a ti, dice que empezó a hacer esa visualización y que dice que notó como un chorro de energía, como algo angelical, que la empezó a defender y que me dio las gracias también. Otra historia también alucinante. Otra señora que me dice que la entran al cuarto y que veo los bichos y que la entran al cuarto. O sea, es que no es que sea un caso. Estoy contando muchísimos. Y los tenemos también en España. Y vamos a ir a un tema conocido, que es, sabéis el caso de David Parceriza, que le metieron un chip, ¿no? Sí, 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 correcto. Bueno, al padre, al padre. A la abuela, a la abuela. A la abuela, a la abuela. A su abuelo, a la abuela. A la abuela. Trajo aquí el chip, trajo aquí, lo tuvimos aquí el chip en el programa, trajo el chip, que bueno, precisamente no se atrevía a llevarlo a un laboratorio porque claro, a simple vista cuando ves, hay que ser sinceros, yo he visto ese chip. Y yo, yo, yo. Pero hay que ser sinceros, Luis Carlos, es un grumo de cerumen. Sí. Entonces, claro, él dice que está... Un papel marrón, pequeña. Exacto. Sí, puede ser. Entonces, dijo Parceriza en este programa que el chip estaba dentro. Entonces la pregunta fue, caray, ¿por qué no lo llevas a un laboratorio, a alguien de confianza delante tuyo que mide lo que hay ahí dentro? Porque a simple vista, a los que son escépticos o los que intentan desacreditar, se lo estás poniendo muy fácil. No, por supuesto no, pero lo estamos investigando, ¿eh? Ah, bien. No hay un médico, tú lo llevas a un periódico y se van a ir de ti, ¿no? Lo llevas a la televisión, se van a ir de ti. No, hombre, Parceriza dijo que tenía miedo de que desapareciera. Sí, por supuesto, por supuesto, pero que ya se han mostrado, los ha mostrado Derel Zinn, Roger Lier, que son médicos, bueno, Roger es médico y yo mismo, en mi último libro, pongo un chip de una chica, también de Estados Unidos, ahí en la pierna, creo, sí, la pierna, un chip ahí en la pierna con la foto, ¿eh? Si es que los hemos mostrado y sigo investigando que dentro de poco os voy a dar información de un caso muy famoso, de un asesinato muy famoso que tiene que ver con chis reptilianos, ¿no? Y otra cosa que quiero decir que yo a la gente estoy aquí para ayudarla, si a alguien realmente les están atacando o yo les voy a ayudar, la Providencia va a hacer algo para que yo me preocupe y les voy a dar consejos y les vamos a apoyar, les vamos a dar energía y lo que sea, por supuesto. Lo que pasa que lo que la gente no tiene que pensar que porque todo te sale mal o tienes apatía, que son los reptilianos y yo creo que hay gente que también piensa eso, ¿no? Pues el caso que lo del abuelo de la visparceriza tiene más intríngulis. Mira, resulta que cerca de donde vive parceriza estamos investigando una gárgola porque uno de mis colaboradores vive por allí y dice que la ha visto. Dice que la ha visto él no, su tío, y su tío no tiene motivo para mentir tampoco, no tiene ningún motivo, ¿no? Dice que vio una cosa alada que parecía como un simio con alas. Es zona de Montserrat y todo ahí que ahí se han visto ovnis, ¿eh? Yo tengo un amigo que es ingeniero de caminos, Mariano Ribón, que tiene mucho prestigio, es una persona con mucha experiencia, ya jubilado, pero tiene tanta experiencia que fíjate que la Guardia Civil vio ovnis en Montserrat y me dijo que le llamaron a él porque claro, un guardia civil no sabe, dice esto que es y como es un científico, una persona reconocida allí en Barcelona, le llamaron y le llevaron allí a que les explicara oye, ¿qué es esto? Y claro, él es científico, ¿el qué sabe? Pero fíjate la historia, le llevan ahí, Montserrat, hay de todo en Montserrat, ¿no? Entonces, estamos investigando la gárgola esta que está por allí, que están pasando cosas raras por allí, gente que se vuelve loca, se oyen ruidos, se ven luces, ¿eh? Y estamos investigándolo y vamos a ver si se puede fotografiar y yo creo que con el tiempo tendremos que conseguir alguna foto de estas. Como he conseguido yo las exclusivas en mi libro de los grises, mostrados ahí en las bases, una radiografía de un gris, un feto, ahí, ¡pum! Yo mostro la foto, ¿no? Quiero mostrar también eso y como existen se van a mostrar, ¿no? Y lo que yo, a lo que vamos del caso de David Parceriza es que el abuelo de David Parceriza dice que tuvo muchísimas visiones, ¿no? Y en una de ellas fue una visión terrorífica. Dice que veía en plena noche, él debía estar dormido, supongo, y dice que había un ser al lado que flotaba ingrávido cerca de la puerta de la habitación hacia él y que estaba en el aire. Dice que tenía alas de murciélago desplegadas y cada vez que da un paso hunde su cabeza dentro del tronco, así lo describe. Y dice que era un ser totalmente negro. Fijaros que la gárgola que he visto yo en Sevilla es negra también, ¿no? Esto suena mucho también a la película Mimic, que son esas cucarachas mutantes que están en el metro que imitan al ser humano y precisamente coincide mucho con esa descripción que estás haciendo. En la película, una nueva película que nos avisa. Te lo meten en todas las películas. Incluso David Parceriza dice guarda similitudes con el popular Mothman de Virginia Friental y dice que cuando abrió la luz desapareció. Entonces, tanta gente que ve esto que se ha fotografiado el chupacabra sacando sangre. Hay criptozoología de chupacabras también hay fotos, ¿no? O sea que existir, existen. Existen y son como son como bichos, como animales, pero son más inteligentes. Son más inteligentes y hay una jerarquía aquí porque no son todos iguales. Algunos son como animales que tienen capacidad de entrar y salir del inframundo, de comerte, como los dragones, como las culebres aquí en Cantona. Los dragones también existen. Por supuesto. No, no, no. Los dragones hay fotos en China y recientes. Unos chavales, unos estudiantes en China han sacado fotos de dragones. Además, decían, curiosamente, que olían a pescao. como dijo el que le dispararon unos grises altos en una base de dulce, ¿cómo se llamaba? Phil Schneider. Sí. Lian también ha pescado, dijo él, ese detalle, ¿no? Otro detalle que cuenta la gente que están con ellos que hacen como un gruñido, un gruñido ahí, estremecedor. Ken Backeman, que comentamos un día las aducciones de Ken Backeman en este de Estados Unidos, que ha visto de todo reptilianos, grises altos. Sí. Lo contó también, ¿no? Y el chaval que está ayudándome a investigar lo de la gárgola de la zona esta de Barcelona, él tiene mucha obsesión con el tema este desde muy niño. Él cree también que le han hecho algo, ¿no? Y le hicimos hipnosis y en la hipnosis, ¿sabes qué salió? ¿Qué? Pues que estaba con dos grises en una mesa con dos grises altos. Ahí está. Eso es lo que salió, fíjate. Y que le estaban haciendo experimentos en la sesión de hipnosis que le hice yo en privado. O sea que... Brutal. Son historias de realmente... Y muchas informaciones de estas se han sacado en hipnosis, ¿eh? Fortunato Zanfretta, ya lo contamos un día, la honguarda en Italia en el 1976, que de repente se durmió y luego le hicieron hipnosis y dijo que reptilianos de tres metros le habían abducido, le habían metido un casco en la cabeza. Un casco en la cabeza y dejaron una huella. ¿Eh? Somos más que nunca granja humana, ¿eh? Total. Es que es una realidad. Hay algo por ahí que se están riendo de nosotros y que es milenario, pero esto no es actual, es de toda la vida. Lo que pasa es que ¿a quién vas a contar esto? Entonces, al ver que un periodista serio como yo me preocupo, hay alguno más que también habla de esto, de Relsins y... alguno más, ¿no? No soy el único. Pues la gente dice mira lo que me está pasando a mí, no estoy loco, yo lo quiero contar. Brutal, ¿eh? Menos mal. Luis Carlos Campos, ha sido... bueno, espectacular. Espectacular. Un abrazo y muchas gracias. Un abrazo, campeones. Un abrazo, Luis. Hasta luego.